que se ha aprobado. Colombia en esta materia, ella tiene que convencerlos, el gobierno, el ejecutivo de Estados Unidos tiene que convencer a los congresistas. Adelante, bienvenido. Pues muy buenas noches, Claudia. Lo que pasa es que hay muchos que no quieren, no hay muchos, hay unos pocos con mucho poder y mucha capacidad de injerencia que no quieren ser convencidos. Entre otras creo que la presidenta de la Cámara de Representantes tiene ese tratado entre Colombia y Estados Unidos, dos naciones aliadas engavetadas hace tres años. Podemos leerle la Biblia y resulta que los intereses políticos, porque esto no tiene nada que ver con derechos humanos, esto no tiene nada que ver con cifras, esto es una confrontación política e ideológica en contra del libre comercio que enmascara una actitud proteccionista de parte de unos sectores de los Estados Unidos y se utiliza, no se pegan de cualquier excusa. Los sindicatos americanos y su poder de influencia, y ahora vuelvo a cómo eso es relevante, al entregar plata, muchos millones de dólares, a candidatos demócratas, pues pasan cuentas de cobro, pasan cuentas de cobro que repercuten muchas veces de manera más importante que el interés de los Estados Unidos, y eso es lo que está sucediendo en esto. El único tratado que han logrado detener por ahora, ha sido el de Colombia, sobre la base de dos falacias, y esas falacias se repiten y se repiten y se repiten en un informe que salió en estos días, que dice, Colombia es el país más peligroso para los sindicalistas, resulta que Colombia es el único país del mundo que mide sindicalistas muertos. Aquí en América Latina hay tres países, por lo menos, en los que si se llevara esas cuentas, serían muchísimo más altas que las de Colombia, y no existe obviamente esa mirada, entonces arranca esa falacia. Y la segunda falacia, que aquí los matan por ser sindicalistas, también es falso. Cuando los jueces empezaron a demostrar que no era así en sentencias, los mismos sindicatos y estas organizaciones que hoy dicen que esto es muy peligroso, dicen a los jueces, por favor no digan que no los matan porque no son miembros de sindicatos, que no los están matando por su labor sindical. ¿Por qué? Porque se les derrumba toda la teoría, y creo que lo que estamos es frente a una batalla ideológica, una batalla política contra el libre comercio, contra el crecimiento económico de estos países, que lo que nos va a hacer es obligar a que esos nuevos mercados, donde vamos a llegar y vamos a llegar más rápidamente, pues se apropien de, o tengamos relaciones comerciales que después sean irrecuperables para los Estados Unidos. Errore gigantesco, estratégico y político, que por ahora yo no veo fácil de superar. Sí, profesor Schlesinger, quiero saber si esta teoría, como menciona el vicepresidente Francisco Santos, comenzó a derrumbarse. Finalmente Hillary Clinton en Colombia se compromete a buscar esa aprobación y a convencer precisamente a esos congresistas sobre la necesidad de firmar el TLC con Colombia. ¿Usted le cree ese compromiso a la secretaria de Estado Hillary Clinton y cree que Nancy Pelosi, pues precisamente va a ayudar a desengavetar, a desencajonar el proyecto que ella misma se encargó de engavetar? Buenas noches Claudia, yo realmente concuerdo plenamente con lo que acaba de manifestar el señor vicepresidente. Yo le diría que, a mi manera de ver, estamos exactamente en el mismo punto en el que siempre hemos estado. Una cosa es el compromiso de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, en el sentido de comprometerse frente al Congreso de los Estados Unidos a promover este tratado, y otra cosa es que ese compromiso, que obviamente tenía que ser materia de presentación en una visita a Colombia, porque es un tema prioritario para nosotros, pueda llevarlo a la práctica. Yo le diría que veo muy difícil el que eso se pueda adelantar por varias razones. No solamente por la posición del ala más fuerte del Partido Demócrata, que tiene claros vínculos, como el señor vicepresidente lo decía, con las organizaciones sindicales norteamericanas, sino por el hecho de que las negociaciones entre Ejecutivo y Congreso, como en todas partes del mundo, son organizaciones complejas. Yo estoy absolutamente convencido que los demócratas le van a exigir a la rama ejecutiva una compensación por cualquier acción que en ese sentido se tome. Sin embargo, yo sí estoy viendo una luz al final del túnel, y es la evolución política que se está produciendo en los Estados Unidos. Los resultados que hemos visto en las elecciones de este año, lo que pasó en Kentucky y en otros estados claves, que demuestran y a través de las encuestas que los demócratas están perdiendo rápidamente posicionamiento. Nos hace prever que para las elecciones de este año y las elecciones del año entrante, la composición del Congreso americano cambie y el peso de los republicanos sea mucho mayor. Yo diría que en este momento como estrategia deberíamos nosotros estar trabajando muy a fondo nuevamente a las personas que en su momento del Partido Republicano nos ayudaron y hubieran podido, si hubiéramos llegado a tiempo a esa aprobación y no nos hubiéramos demorado tanto como nos demoramos en el proceso de negociación, podamos llegar a que a través de esa nueva composición tener un verdadero apoyo. Yo lo que veo es que el Partido Demócrata en su ala dura no creo que nos pueda dar ese apoyo por ahora. Pero también pasa una cosa que creo que es muy importante y en eso yo estoy de acuerdo con el doctor Schlesinger. Precisamente ayer, creo, en unas elecciones en Arkansas, el Partido Demócrata tenía unas primarias. El laborismo le metió 10 millones de dólares, o los sindicatos, a un candidato que luchaba contra la candidata centrista que finalmente los derrotó. Ayer el ala más radical del Partido Demócrata sufrió una derrota electoral muy importante donde se habían jugado, creo que un valor se habían jugado de manera muy importante. Entonces yo creo que ahí hay también un péndulo que se regresa y que habla de un cambio de entorno político que puede contribuir a esto. A mí no me cabe la menor duda que vamos a tener tratado de libre comercio o en un año o en dos años. A mí lo que me duele, primero como representante de los colombianos, como vicepresidente, y como colombiano es el maltrato que hemos sufrido como país. A mí me duele que el compromiso, que los resultados, que los logros, que además que esa alianza estratégica que tenemos con los Estados Unidos, que no es de ahora. El otro día estaba yo en una parada militar donde pasaron las tropas que estuvieron en el canal del Suez, las tropas que están en el Sinaí, las tropas que estuvieron en Corea, ahora en Afganistán. Es que las relaciones de hace mucho tiempo, es una relación estratégica distinta a la resta de América Latina, ha sido maltratada de una manera que es el ejemplo perfecto, el ejemplo perfecto, el ejemplo perfecto que puede esgrimir cualquier personaje o ciudadano de América Latina, anti-americano, anti-gringo, para decir, mire, si así tratan a sus amigos, imagínese cómo tratan a sus enemigos. Yo creo que ahí hay un mensaje y un daño y un deterioro que, a las relaciones y a la imagen de esta relación, muy importante y muy de fondo, porque los intereses políticos primarios, digámoslo así, adquirieron la relevancia que no han debido adquirir una relación estratégica con un poder en América Latina, un poder en el mundo que tiene muy pocos aliados ya de por sí en el continente, o que tiene una imagen, digámoslo así, no muy buena en el continente, y que el único país donde su imagen es positiva, pues genera un maltrato de esa naturaleza que si bien entendemos que se dicen las cosas correctas, pues obras son amores y no buenas razones. Bueno, lo dijo en NTN24 ayer y hoy, pocas horas después, una vez terminada su reunión con el presidente colombiano Álvaro Uribe, reiteró eso que ya en primicia había dicho en NTN24 y que hemos presentado anoche aquí en el programa La Noche. Bueno, primeramente quiero subrayar el compromiso del presidente Obama, de mi persona, de este TLC, seguiremos trabajando para obtener los votos en el Congreso para su aprobación, que creemos que está en el interés de tanto Colombia como los Estados Unidos. Cuando yo regrese a Washington, muy invigorada, reinvigorada por el diálogo que hemos tenido aquí, por las preguntas y respuestas que hemos compartido aquí para trabajar con su embajador, que hace una excelente labor en Washington, su ministro de Comercio, la Cancillería y demás, para comenzar con un esfuerzo de mucha intensidad para obtener los votos para que se ratifique por fin este Tratado de Libre Comercio. Ella insiste, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, insiste que hay que convencer a los congresistas, pero yo los invito a que recordemos de dónde vienen precisamente esas preocupaciones y quiénes fueron los promotores de generar esa duda. Para usar un lenguaje técnico, el acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos hizo parte de la agenda de campaña por la presidencia de Estados Unidos, mientras el candidato republicano John McCain defendía en campaña, pese a que no era conveniente para él la conveniencia precisamente de la firma de ese tratado, el demócrata Barack Obama, ya hoy presidente, manifestaba su oposición precisamente argumentando la violación a los derechos humanos, a los derechos de los sindicalistas. La oposición de Obama parece estar dando ya un giro trascendental en esa postura que era muy radical. Ya en calidad de presidente, en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, el 27 de enero de 2010, aseguró que su gobierno fortalecerá las relaciones comerciales con socios clave como Corea del Sur, Panamá y Colombia, hecho que fue interpretado como esa bendición que necesitaba Colombia para que la bancada demócrata comenzara a pensar en un posible visto bueno al TLC. Desde el pasado 10 de abril de 2008, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos mantiene congelado el trámite del Tratado de Libre Comercio que Colombia busca pactar con ese país. La contundente decisión que afectó fuertemente los intereses del actual gobierno colombiano fue también el comienzo de un pulso de poder entre los partidos demócrata y republicano que meses más tarde tuvo como escenario las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Al obstruir este acuerdo, el Congreso está enviando una señal a un hemisferio atento de que no se puede confiar en que Estados Unidos apoyará a sus amigos. Este debate electoral en el 2008 se convirtió en un nuevo obstáculo para que el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, lograra llegar en sus últimos días de gobierno a un acuerdo con la bancada del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes.